Mi vida se pierda y se encuentra dormida Oye a mi voz y me arma de su ventana En esta canción te debo entregar Y el alma es fiel y se encuentra Y el que jugó un cuello Pero no pude más Y esta noche me vine a decir Y el que jugó un cuello 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 Y la que jugó un cuello Y el que jugó un cuello Y el que jugó un cuello Y el que jugó un cuello